Están en todos lados. Están en tu móvil, están en tu ordenador, están en los juguetes que usan tus hijos, están incluso en sitios donde no da el sol. Estoy hablando de las baterías recargables, más concreto de las baterías de polímero de litio. Y si has aterrizado en este vídeo y te interesa saber cómo funcionan estas baterías, cómo se recargan, cómo se usan de una manera eficiente sin que te arda la casa, pues te voy a explicar en detalle todo eso y un poco más en este vídeo. Hola, soy Oscar y en este vídeo te voy a enseñar de qué va esto de las baterías Nipo cómo se usan, cómo se recargan y todo lo que necesitas saber para usarlas de forma eficiente en tus proyectos de electrónica. Pero antes de entrar en el meollo veamos exactamente qué es lo que hay dentro de una batería Nipo. Las baterías de polímero de litio, también llamadas Nipo, se componen de una serie de capas de polímero que contienen electrolito. Estas capas están separadas por un material no conductor que impiden que los electrodos se toquen directamente. Una de las capas es el electrodo negativo, mientras que la otra es el electrodo positivo. Las baterías Nipo tienen varias ventajas sobre otro tipo de baterías. Son ligeras, duraderas y pueden almacenar una gran cantidad de energía en muy poco espacio. También son resistentes a las fugas y pueden ser cargadas y descargadas muchas veces sin perder su rendimiento. Bueno, realmente en baterías hay un montón de ellas. También existen, por ejemplo, las baterías de plomo, que seguramente ya conoces. Esas baterías de plomo, por ejemplo, son las que usan los coches de combustión para arrancar el motor. Y suelen ser generalmente mucho más grandes y pesadas que las baterías Nipo. Y bueno, en esto de las baterías tienes que tener en cuenta que son componentes químicos y suelen ser bastante tóxicos. No sé si tú alguna vez has cambiado una batería de plomo de un coche normal, y por el motivo que sea, por ejemplo, la batería de plomo esa está mal y te cae una gota encima de la ropa. Ahí, olvídate, se te toca la ropa, te funde el pantalón, la camisa, lo que tengas. Son ácidos en forma líquida muy tóxicos que, bueno, por supuesto, revientan la ropa, pero son bastante peligrosos. Eso no quiere decir que las baterías Nipo no sean tóxicas, también lo son porque tienen componentes químicos dentro. Aunque de eso te hablo un poquito más en un momento. Lo que sí es interesante de las baterías Nipo como esta es que, por lo menos, los químicos no son en forma líquida y es mucho más difícil que se derrame. Así que en ese aspecto son un poquito más seguras que las baterías de plomo. Y bueno, pues también son bastante más ligeras y pequeñas en comparación con las de plomo. Y por lo tanto son más seguras. Tú imagínate ahí un juguete que tenga una batería de plomo, ¿eh? Que estás ahí en el medio del meollo, se te derrama y... ¡Vaya risas, eh! Bueno, baterías Nipo hay de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los voltajes, de todas las capacidades. Pero te lo voy a simplificar en tres grandes grupos para que puedas saber cuál debes usar en tu proyecto. Y para eso solo necesitas conocer tres cosas. Voltaje, capacidad y capacidad de descarga. Y empecemos por el primero y el más sencillo, el voltaje. Esta es la parte más sencilla porque el voltaje de la batería Nipo que necesites va a depender del proyecto en el que quieras usar. Además es muy sencillo porque este tipo de baterías funcionan siempre con celdas de 3,7 voltios. Y una misma batería puede tener una o varias celdas. Y eso se identifica en las especificaciones de la batería Nipo con la letra S. Por ejemplo, una batería de 1S como esta tendrá un voltaje de 3,7 voltios. Y una batería de 4S tendrá ese mismo voltaje, 3,7 voltios, multiplicado por 4, que viene siendo 14,8 voltios. Yo te recomiendo que siempre que utilices baterías Nipo en tus proyectos, siempre vayas un poquito por encima del voltaje que necesitas. Por ejemplo, si quieres montar un proyecto que funcione a 5 voltios, lo ideal sería usar una batería de 7,4 voltios, que sería 2S. Y si tu proyecto funciona a 3,3 voltios, lo ideal sería una batería de una sola celda 1S de 3,7 voltios. Bueno, obviamente estoy suponiendo que tu proyecto va a usar un regulador y no uses ahí alimentación mal o loco. No vayamos a romper nada. El segundo parámetro más importante es la capacidad de la batería, que suele venir indicado en miliamperios. Lo que viene siendo la milésima parte de un amperio. ¿Estamos, no? Y la capacidad de una batería no influye en nada más que en la autonomía que puedes tener con ella y el tiempo de recarga que necesita. Mira, tú puedes poner la capacidad que quieras a tu proyecto. Da igual que sean 100 miliamperios como que sean 10.000 miliamperios. Eso no va a influir en nada. De hecho, no le pasa nada a tu proyecto por poner una batería más grande o más pequeña en cuanto a capacidad. Pues entonces, mejor usar 10.000 millones de miliamperios y así, pues, me olvido de todo. A ver, no te calientes. Si tienes más capacidad, vas a tener más autonomía. Pero eso también significa que vas a tardar mucho más en recargarla también. Tú imagínate que bebes agua de un caldero. Si bebes ahí un sorbito o bebes ahí hasta que te salga por las orejas, pues da igual. La única diferencia va a ser cuánta agua tienes disponible para beber. Pues eso pasa exactamente lo mismo en las placas electrónicas. Cualquier proyecto va a consumir solamente lo que necesita hasta que se agote la batería. Bueno, a ver, ya sea agua, leche o whisky, me da igual. Es solo un ejemplo. A ver, si bebes whisky por un caldero, lo mismo tendrías que preocuparte por otras cosas en lugar de andar mirando baterías lipo. Pero eso es otro tema par. Y antes de hablarte del tercer parámetro importante, primero te voy a contar una cosa. Mira, mira, acércate, acércate. Me voy a poner así, porque así me ves mejor. Tú acércate. Venga, no llores, ven, acércate, ven, ven. ¿Sabías que el 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito a este canal? Con lo fácil que es, siempre hay que andar repitiendo. Pero mira que es fácil. Coges este botón, le das a suscribirte, a mí me ayuda, a ti no te cuesta nada y seremos todos felices. Así que ya sabes, le das al botoncito, te suscribes, yo soy más feliz, tú eres más feliz y todos seremos más felices. Así que venga, a suscribirse. ¿Estamos? Bueno, tengo tiempo, ¿eh? Bueno, ¿está? ¿Ya te suscribiste? Pues ya está. Pues muy bien, ahora que estamos todos suscritos, vamos a ver el tercer parámetro importante y no es otro que la capacidad de descarga de la batería. Bueno, este tipo de baterías normalmente son muy eficientes, son bastante pequeñas para la gran cantidad de energía que pueden almacenar, pero uno de los parámetros que más tienes que tener en cuenta es su tasa de descarga. Y ese parámetro es muy importante porque fija el límite de rendimiento de la propia batería. Y ese parámetro se identifica con la letra C. La tasa de descarga es el parámetro que define con qué velocidad podemos cargar y descargar la batería de una forma segura. Y eso se calcula en base a la capacidad de la propia batería. Por eso justo antes te hablé de la capacidad de las baterías y no ahora, porque si no no tendría sentido y nos liamos aquí. Por ejemplo, una batería de 2 amperios hora de 4C podrías descargarla hasta 4 veces su capacidad. En este caso, 8 amperios hora. A ver, acuérdate, pilla la calculadora un momento. 2 amperios hora son 2000 miliamperios hora. Lo digo para los que andan despistados. Y bueno, tanto para la carga como la descarga, nunca jamás debes sobrepasar ese límite para que la batería no sufra daños y no tengas algún percance. Y con eso me refiero a los cargadores de carga rápida, que lo que hacen es aumentar la intensidad de carga para que la batería cargue en mucho menos tiempo. Bueno, por supuesto, eso se puede hacer. Tú puedes cargar una batería a una intensidad alta para que cargue más rápido, pero bueno, por lo general esto no le sienta bien a las baterías a no ser que lo permitan. Y además se pueden calentar un poquito y bueno, pues vas a cortar un poquito su vida útil también. Así que mucho cuidado con los cargadores rápidos estos, porque no todo es solo lo que reluce. No vayamos a llevar un susto. Y bueno, ya que hablo de cargadores, tenga en cuenta que para este tipo de baterías lipo no vale cualquier cargador. Necesitas usar un cargador específico para baterías de polímero de litio. No vayas a usar ahí una fuente de alimentación ahí a pecho descubierto, que bueno, aunque es posible, es bastante peligroso hacerlo así. Mejor usa un cargador como la gente, específicamente diseñado para este tipo de baterías. De todas formas, si te lias con eso y prefieres leerlo con calma, te voy a dejar aquí arriba una etiqueta y también un enlace en la descripción, donde podrás leer toda esta información con calma y sin prisa, con todo lujo de detalles. Y recuerda, nunca, jamás, ni de coña dejes una batería lipo cargando sola. Tenga en cuenta que aunque algunos modelos sean pequeños y parezcan inofensivos, pueden almacenar una cantidad indecente de energía y pueden llegar a ser bastante peligrosas, incluso llegar a explotar o arder con fuegos químicos cosas muy chungas, si no se manipulan correctamente. O ocurre algún tipo de fallo en el cargador o lo que sea que ocurra. Así que mucho cuidadito, no las pierdas de vista. Tienes que ver siempre que la batería esté en perfecto estado, que no tenga abolladuras, que no esté golpeada, que no esté doblada, que no esté hinchada, que no tenga un cable pelado, que no tenga cualquier cosa rara. Y a la mínima que desconfíes que la batería puede estar dañada de alguna forma, mira, no me seas rata y llévala a un contenedor de estas de reciclaje de baterías. No las vayas a tirar a la basura así a muerte, porque créeme, es importante. Hazme caso, porque yo me acuerdo que hace un tiempo tenía yo un avión RC de estos de volar, normal, es un avión, y claro, yo andaba ahí con mi avión todo convencido, sin idea de nada, por supuesto, y nada, hice ahí un looping, ahí una cosa rara, bueno, si eso te dejo el vídeo por aquí, pero hice un loop aquí un poco raro y se cayó de morro a saco. Y como la batería iba justo del morro, pues justo cuando petó contra el suelo, pues la batería que tenía, pues se dobló un poquito. En principio la batería parece que no tenía daño, pero bueno, como la batería con el golpe se acabó doblando, porque soy mongol, pues al final tuve que deshacerme de la batería, porque no vaya a ser que la ponga a cargar y empieza a arder o lo que sea. Así que ya sabes, hazme caso, hazme caso. Y volviendo a la nuestra y hablando de capacidad, una de las preguntas que más me hacen es ¿qué batería necesito para mi proyecto? ¿Qué capacidad de batería necesito para un proyecto? Oye Oscar, necesito una batería para mi proyecto, pero no sé qué capacidad coger, ¿qué me recomiendas? A ver, te voy a poner un ejemplo con una batería de 1000 miliamperios. Si tienes una batería de 1000 miliamperios, quiere decir que es una batería de 1000 miliamperios hora, y eso significa que puedo entregar 1000 miliamperios durante una hora. Y si tienes todavía la calculadora a mano, puedes calcular fácilmente qué capacidad de batería necesitas en función del consumo de tu proyecto. Entonces, para eso, primero, primero, necesitas saber cuánto consume tu proyecto. Siguiendo el mismo ejemplo de una batería de 1000 miliamperios hora, vamos a suponer que tu proyecto consume 500 miliamperios. Entonces, con una batería de esa capacidad, tu proyecto va a tener una autonomía de dos horas. Y bueno, si tu proyecto necesita una autonomía, ponte de 5 horas, pues es muy fácil porque simplemente es hacer una regla de 3. Bueno, creo que la regla de 3 no venía en la calculadora, pero bueno, eso lo puedes buscar en Google, no me vengas llorando ahora. Y bueno, pues a partir de aquí ya más o menos tienes una referencia de qué capacidad de batería necesitas para un proyecto en función de lo que consume y la autonomía que quieres conseguir. Bueno, seguramente se puede hablar de muchas cosas más sobre las baterías lipo. A lo mejor me he dejado alguna, pero no te preocupes porque te dejo aquí la caja de comentarios para preguntarme lo que necesites, por si me he olvidado algo o lo que sea. Así que ya sabes, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, déjame un like si te ha gustado. Por supuesto, como siempre, te dejo aquí arriba un vídeo que dice YouTube que te va a encantar. Y yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo.